El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que nadie está exento del cumplimiento de la ley, pues todos tienen obligaciones y una de ellas es utilizar los recursos públicos con honestidad, transparencia y eficiencia. Nadie está exento del cumplimiento de la ley, todos tenemos obligaciones y particularmente tenemos la mayor quizás, sea la de utilizar los recursos públicos, primero con honestidad y transparencia y luego con eficiencia. En lo jurídico y nada más, pero eso va a ser imposible, pues hay muchas voces que seguramente van a notar bajo otras circunstancias. Yo lo único que quisiera comentar es que sea todo dentro del marco legal, que no se desborden pasiones por estas situaciones. Esto al referirse a la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, quien es acusada por el delito de peculado. Para Zona Franca, informó Laura Pillafaña.